Y a cuatro se elevan los soldados muertos por el atentado terrorista en el municipio de Tame. En Yopal falleció Diego Castillo Domínguez. En el Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, Casanare, murió el cuarto soldado por el atentado terrorista en el municipio de Tame el pasado fin de semana cuando fueron atacados con explosivos en la vía que comunica Tame con Puerto San Salvador, departamento de Casanare. El soldado fue identificado como Diego Castillo, de 19 años. Fue uno de los soldados más afectados por las ondas expansivas y la metralla de un artefacto explosivo con 80 kilos en el municipio de Tame. Según el informe médico del Centro Asistencial de Yopal, Casanare, el militar tenía serios compromisos en su sistema neurológico, lo que provocó la muerte el pasado 11 de junio en Yopal, Casanare. Con la muerte del soldado Diego Castillo, ya se elevan a cuatro militares muertos por el atentado terrorista por las disidencias de la FAR en el municipio de Tame y que también dejó otros militares heridos por la onda expansiva y metralla del artefacto explosivo. Recordemos que las autoridades del departamento de Arauca han ofrecido hasta 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado terrorista en Tame, que deja cuatro militares muertos y ocho heridos. Las fuerzas militares continúan con los operativos en el municipio de Tame, en el área rural, con el fin de dar con la captura de los responsables del atentado terrorista contra un convoy militar.